En palabras de Charles Baudelaire, un genio no es sino la infancia recuperada a voluntad. ¿Pero qué hace a un genio? Hoy, la polémica estrella rosulanca se encuentra en el ojo del huracán. Te espalda cerebro, imbécil. Te vas a perder dos partidos de sanción. El chico lleva 11 goles en su primera temporada. Sin disciplina no va a ningún lado. ¿Todavía le tienes miedo a la gente? Un mes de trabajo, 10 horas a la semana. Quiero anunciar que comenzaré clases inplesivas. Contamos con la ayuda de uno de los mejores psicopedagogos de este país, Alejandro Castro. Mira, chaval, yo te pago y tú me respetas, ¿vale? Ese chaval es un cafre, yo no sé qué quieres que haga con él. Le damos a la prensa lo que quiere y nos vamos a otra cosa. ¿Para qué me tengo que leer un puto libro? Hablo por ti, es que yo sé que puedes. Quiero que ya me traigas por escrito cinco vocablos que sean nuevos para ti, ¿vale? Que sí, máster, que sí. Este no tiene cabeza para estudiar, hombre. Y en los sobresaltos, 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 ¡joder! Me caes bien, pero me da por culo verte tan solo. Ciego, no tiene inteligencia lingüística, sin embargo, tiene una inteligencia espacial de un genio. ¿Tú cómo sabes lo que quiere el chaval? No la arruines la vida, ¿qué él quiere ser futbolista? Deberías leer lo que firma. No puedes hacer lo que te salga de los cojones. Y que tengo que hacer lo que te salga de los cojones a ti. Un genio es aquel que más se parece a sí mismo.